A continuación, algunas opiniones contundentes del autor de Opiniones Contundentes, Vladimir Nabokov, novelista ruso, o más bien novelista nacido en Rusia en 1899 y muerto en Suiza, ya no como ciudadano ruso, en 1977. Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un niño. Dadas estas circunstancias, creo que a nadie se le ocurriría pedirme que me someta a una entrevista si por entrevista se supone una charla entre dos seres humanos normales. Me enorgullezco de ser una persona carente de interés público. Nunca en mi vida he estado borracho. Nada me aburre más que las novelas políticas y la literatura con propósitos sociales. Mis aversiones son simples. La estupidez, la opresión, el crimen, la crueldad, la música, cursi y dulzona. Mis placeres, los más intensos conocidos por el hombre. Escribir y cazar mariposas. Soy Pablo Boyosa. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Recopilado por el gran Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cazares, Adrián Bordenave nos escribe. ¿Quién nos recuerda aquel poema de Robert Graves en el que se sueña que Alejandro el Grande no murió en Babilonia, sino que se perdió de su ejército y fue internándose en el Asia? Al cabo de vagancias por esa geografía ignorada, dio con un ejército de hombres amarillos y como su oficio era la guerra, se alistó en sus filas. Así pasaron muchos años y un día de paga, Alejandro miró con algún asombro una moneda de oro que le habían dado. Reconoció la efigie y pensó, yo hice acuñar esa moneda para celebrar una victoria sobre Darío, cuando yo era Alejandro de Macedonia. Me gusta siempre ese cuento. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Yo tenía ya un tiempo buscando un poema de Julio Cortázar que se me había perdido para usarlo como entrada y compartirlo con ustedes. Yo soy Eduardo Casar, el poema dice, No me dejes solo frente a ti, no me libres a la desnuda noche, a la luna filosa de las encrucijadas, a no ser más que estos labios que te beben. Quiero ir a ti desde ti misma, con ese movimiento que fustiga tu cuerpo, lo tiende bajo el viento como un velamen negro. Quiero llegar a ti desde ti misma, mirándote desde tus ojos, besándote con esa boca que me besa. No puede ser que seamos dos. No puede ser que seamos dos. Bienvenidos. Pues yo hoy voy a empezar este programa con la letra que Amando de Miguel decía que era la más ajena a nuestras tradiciones. Pero otros dicen que también es la más doméstica de todo nuestro abecedario. Me refiero a la W, por supuesto. Pues ese váter, que de hecho ustedes pueden pronunciar de mil maneras, como nos plantea siempre ese problema de cuando nos encontramos una W. Para empezar, ¿cómo se dice? W, 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 W. En fin, depende de dónde vivamos, podemos nombrarla de mil maneras. Según el diccionario de la academia, hay 28 palabras que empiezan con W en español, pero en realidad hay muchas más, porque si algo representa esta letra es el contacto entre lenguas, la manera en que tienen de intercambiar vocabulario. La mayoría de estas palabras que empiezan por W son extranjeras que hemos adoptado, pero algunas hemos intentado castellanizar, como vagón, como vals, incluso como batio o como whisky. Un intento bastante fallido por intentar castellanizar esta palabra que en el diccionario de la academia aparece con G, con U, diéresis, y que, por ejemplo, Gabriela Barkentin, cuyo apellido empieza por W, U, diría, whisky, todo es necesario, como dice esta locutora de W Radio. Como sea, parece que el origen es la unión de dos U's que necesitaron como ese intercambio, pero que está muy presente en el ciberespacio. Siempre que entramos en Internet tenemos que ponerla por partida triple. Yo soy Laura García y hoy, pues permítanme decirles este anglicismo, welcome. A lo mejor una U y otra U se dijeron eso que decía el poema de Cortázar. Somos dos. Sí, no puede ser que seamos dos. No puede ser que seamos dos y se quedaron en una, ¿no? Dice Celorio que cuando ve escrita la palabra whisky con G, como que pierde grados Gailusac. Seguro. Bueno, desde temprano estuvimos haciendo una pregunta en nuestras redes sociales. Nuestro productor, Javier Pimentel, y yo discutimos y acabamos quitándole una frase. Yo la voy a leer como con la frase que tenía en un principio y después optamos por quitarla. Vas a ganar esa guerra, entonces. No, no, en realidad voy a ser más imprudente de lo que debería. Dice lo siguiente. Quizá adquirió su sobrenombre después de una travesía que pudo terminar en naufragio. Quizá se lo puso Leopoldo Lugones porque sabía mucho sobre muchas cosas. Dicen que no se cambiaba de calcetines durante meses. Sufrió una amputación. Escribió poemas y un libro sobre el nacimiento de un volcán. ¿De quién se trata? ¿Le de los calcetines es imprudente porque no hay manera de comprobarlo o porque es muy... Bueno, me pareció que era irrespetuoso. Yo fui quien le dijo a Javier que la quitara, pero luego... Dijiste, bueno. Mira, muchos que te están oyendo y que pasaron la pandemia hicieron lo mismo que el doctorato. Así que no hay ningún problema. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Hay unas preguntas que de veras exigen un grado de precisión que es muy importante en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, esta que nos hace el señor Lara. Nos pide que hablemos sobre las diferencias entre bufón, juglar y saltimbanque. Bueno, yo primero diría que, bueno, es un... Estos personajes, ¿no? Estos personajes, unos son evidentemente mucho más ricos, ¿no? Mucho más ricos literariamente, filosóficamente, ¿no? Y el más rico es, por supuesto, el bufón, ¿no? El bufón es casi un tema filosófico, ¿no? Es un tema casi de reflexión. Y bueno, yendo nada más a esas palabras que evidentemente también se tocan y se traslapan, ¿no? Estos personajes, estos tipos humanos, pues se traslapan con el goliardo medieval. También hay un traslape con el loco, en general con el loco, ¿no? Con los locos. Pero, diríamos, el saltimbanqui básicamente se cree que proviene de Grecia y eran estos personajes que, diríamos, que saltaban a las tablas, que se subían a las mesas, a las tablas, para tratar, pues, como de aprovechar obras de teatro que ya estaban planeadas, ¿no? Y, pues, que trataban de llamar la atención y aprovechar ya un evento, ¿no? Y que después, pues, el término saltimbanqui, pues, quería decir que saltaba un banco y, pues, se asimiló también a acróbata, que la palabra acróbata quiere decir el que camina sobre las puntas de los pies, es el origen de la palabra. Pero, pues, nosotros tomamos al acróbata como alguien que hace contorsiones y que se mueve, como en el Cirque du Soleil, con gran habilidad y que mueve el cuerpo con mucha destreza, ¿no? Y, bueno, el juglar, evidentemente, es un personaje que su nombre viene de Yocus, de Yoculare, del latín, y que tiene que ver con jocoso, con algo gracioso, con jocundo, con la misma Yoconda, es la palabra juglar, pues, tiene el mismo origen. Y, bueno, los juglares eran estos personajes que en todas las sociedades hay, en los mercados, en las ferias, pues, siempre había un tipo o un grupo de personas que se encargaban de divertir, ¿no? O sea, de divertir desde al pueblo más bajo o hasta a los aristócratas, aristócratas que de repente los llamaban y había, pues, este, como diríamos, como compañías de estos personajes. Y a veces había estos personajes solos, ¿no?, que eran los juglares y que se unían a compañías, a veces eran contratados y, pues, el chiste es que contaban cuentos, narraban, cantaban, solían tocar un instrumento y entre más habilidades, ¿no? Y componían. De ahí el mestre de juglaría, ¿no? Porque es el gran, la gran lucha que tuvieron con los trovadores era que los trovadores cantaban lo que los juglares componían y se hicieron más famosos y más ricos los trovadores. Como cantautor y cantante, ¿no? Y cantante. Ahora, los trovadores también, los trovadores franceses de la Provence, pues, también componían. Y hay muchas canciones compuestas y música y canciones. Y los dos componían. Depende un poco, pues, el término y el lugar, de a dónde se le, cómo se les llamaba, ¿no? Pero, bueno, yo es que oí en un podcast buenísimo que recomiendo mucho, Memorias de un Tambor, que era porque como les robaban el libro donde ellos tenían apuntados las cosas, porque era lo único que tenían ellos como un tesoro, ¿no? Pero pues les gustaba mucho el chupe y se divertía mucho después. Empezaron ellos a hacer el esfuerzo por tener esa capacidad de componer y entonces ya no depender de los jugulares. De los jugulares, exactamente. Pero voy a usted. Un libro que yo me permito recomendar, digo, para ampliar el asunto, que se llama Poesía juglaresca y juglares. Es de Ramón Menéndez Pidal. Es un clásico. Un clásico. Digo, todos los estudiantes de letras lo han leído porque es parte de los programas y está publicado en Austral, al menos la edición. Don Ramón Menéndez Pidal. ¿Cómo dices que se llama el libro? Poesía juglaresca y juglares. Pero es muy, muy detallado y lleva todo esto que está diciendo Germán. Es decir, las diferencias, que si son cantautores o no son cantautores, que si son... Incluso el concepto de autoría era muy distinto. Sí, era muy distinto, porque cantaban también y copiaban y leyendas y les ponían música y luego el otro oía algo y se lo copiaba. Y eran muy ambulantes. Entonces también no había un residente. En general, podríamos decir que los juglares eran ambulantes y si un juglar era más acróbata o sabía tocar mejor un instrumento, pues a lo mejor tenía, diríamos, una especialización. Un trío en una cantina, ¿qué son? ¿Juglares? No, no, pues dime. ¿Es un trío? ¿Sería un trío? ¿Un trovador? Serían un poquito más un trovador, porque el juglar también trataba de hacer reír y de divertir y de imitar y hacer mímica y copiar a otras personas y hacer reír. Ahora, el personaje más complejo de todos es el bufón. Y se puede decir que un bufón podría ser a veces una especie de juglar, podría ser también un acróbata, un saltimbanqui, pero no todo juglar era un bufón. Los bufones no eran más como de la corte. Los bufones no eran más como de la corte. Dependía del público. El bufón es un personaje siempre solitario, marginal, y normalmente está asociado a una anomalía, a una anomalía, diríamos, permanente, física o psíquica. Entonces, pues hay bufones, diríamos, naturales, bufones naturales que eran como los tontos que llevaban los reyes y los aristócratas para reírse de ellos por una afición a lo exótico, pero es un tipo humano increíblemente antiguo. Digo, en la quinta dinastía egipcia, a mediados del tercer milenio, hay bufones en la corte que acompañaban al rey como confidente, como compañero, lo hacía reír. Y tenemos que ir a la dichosa palabra. Sí. Vámonos a la dichosa palabra. Nosotros proponemos esta definición. Las primeras personas que tengan, sepan a qué palabra corresponde, tendrán oportunidad de llevarse algunos de los títulos que mostremos, siempre que la producción se los confirme. Nombre que se otorga a distintas plantas cuyo pequeño y molesto fruto espinoso suele agarrarse al pelo de los animales o a la ropa. Arma de varias puntas metálicas afiladas, conocida desde la antigüedad. Padecimiento, infortunio, escollo. Palabra yuxtapuesta, importante para el joven Rubén Darío. Para ustedes, este libro, que como dice mi compadre, creía que era de Vox, pero no. La sombra de Julio César. Este escritor italiano, que es un historiador medievalista, pero que tiene una serie de novelas, esta es una de ellas, sobre la vida de Julio César, extraordinariamente bien ambientada, bien ambientada, está en editorial Espasa y es un obsequio del péndulo. Tenemos un... Perdón, ¿voy yo? Sí, sí, verdad. Un acontecimiento, creo yo, que es una antología muy amplia de poemas de Minerva Margarita Villarreal, querida y magnífica poeta, que murió en el 2019. La edición es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de Gato Fardo Ediciones, aunque este libro nos lo mandó Océano, porque según yo son los que le distribuyen, quédate conmigo, de Ayobami a De Bayo, desde Nigeria, esta historia que nos cuenta un poco sobre las relaciones familiares de una mujer que no logra embarazarse y cómo la familia del marido está buscándole otra mujer para asegurar esa descendencia, cómo se puede destruir un matrimonio, la felicidad conyugal, las tensiones, los dolores, los miedos y todo lo que conlleva lo que la maternidad puede llegar a devorar. Es un libro que aborda mucho esa reflexión íntima en una familia. Perdón, el obsequio de Editorial Planeta. Haremos una pausa para ir a otro planeta y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. Hola, soy Luis Reséndiz, me dedico a juntar palabras y para llenar la despensa he sido cajero de súper, operador de call center y también he escrito ensayo, crítica de cine y guión de televisión. Tengo dos libros publicados, Insular en la editorial Cuadribio y Cinecdoque, que apareció en el sello de bolsillo de la editorial Random House. Y es de este libro que reúne una colección de ensayos sobre cine y televisión y la obsesión con ambas cosas del que les quiero leer un fragmento. Lo sé porque lo viví. Para un niño noventero de la provincia mexicana no era fácil obtener cine. El caso se agravaba si la ciudad en cuestión se encontraba en el sur de Veracruz, una zona cuyas políticas culturales se han caracterizado durante años por una persistente inexistencia. Nada hay en esa área que no sea susceptible de ser carcomido por el salitre y las tormentas antes de lluvia y viento, ahora, además, de sangre y balas de traficantes. En un sitio donde el mar se lleva todo, es lógico que nada permanezca. Así, cuando yo era pequeño, las opciones para ver y conseguir películas eran escasas. Estaba la televisión abierta, claro, en la familia éramos pobres y ese aparatito debía bastar para satisfacer nuestra ansia de evasión. El cine permanencia voluntaria de Canal 5 era entonces mi Aleph, una personalísima ventana iridescente a incontables mundos. Aprendí a querer al cine en la señal que torpemente llegaba al aparato familiar, vio unas larguísimas y asesinas antenas de conejo. Teníamos, también, una videocasetera. Se usó poquísimo, pero ya desde entonces recuerdo contemplar con embobada fascinación, porque sé de cierto que fue un niño bastante idiota, las cajas multicolores de los VHS del videocentro local. A veces, cuando íbamos al centro de la ciudad donde estaba el videocentro, pedía permiso para entrar nomás a ver, a mirar los artefactos en los que otros se detenían a contemplar el cine. Gesté así un embrionario cariño no solo por las películas, sino por los contenedores materiales que las transportaban. Esto fue un fragmento de mi libro Sin Écdoque. Yo soy Luis Reséndiz y aprovecho para mandar un saludo a la audiencia de La Lechosa Palabra. ¡Felices 20 años! Bien, seguimos aquí en La Dichosa Palabra y nos pregunta aquí Adrián Pérez Carrillo que si podríamos hablar del origen, contexto y recomendada extinción de la palabra mande como respuesta a cualquier llamada eso de recomendada extinción. mande usted yo me pido esa porque yo no sé por qué esa palabra o esa expresión cada cierto tiempo vuelva a estar en la conversación y como que nos lo volvemos a plantear y volvemos a tener pues estas ni siquiera es polémica mande en realidad es una forma verbal de mándeme ¿no? mande usted como tantas otras fórmulas que se dicen para decir me lo puedes repetir porque no lo escuché o estoy a tus órdenes o ¿cuál? ¿no? ¿o qué? ¿disculpe? ¿cómo dice? hay mil cosas ¿qué suena más brusco para los mexicanos? claro esa es la historia porque la discusión es si es una cuestión de cortesía o si es una sumisión mucha gente dice que esto se formó en la colonia cuando los españoles obligaban a los indígenas a decir mande usted como una forma de sumisión y en realidad no es así mira con Pani no es así por eso me voy a meter yo ahora en líos en realidad mande existía en España ya desde hace mucho tiempo y se utilizaba en la calle de forma normal se fue un poco normalizando y se fue un poco extinguiendo si es la recomendación ahora aquí no lo sé porque ha quedado como un mexicanismo en realidad si se entiende ahora que en lugares como por ejemplo Ecuador México y países sobre todo en Latinoamérica sigue existiendo y yo no creo ¿en España ya nunca lo oyes? ¿sabes lo que pasó en España? que había una cómica que se llamaba Mari Carmen Martínez más conocida como Mari Carmen y sus muñecos que tenía un muñeco era ventrilo que se llamaba Doña Rogelia y hacía mucha mucha burla de la gente que hablaba medio mal ella además escuchaba mal entonces cada vez que le decía algo esta señora le decía ella ¡Mane! y entonces era una cosa muy rara pero muy pues sí como muy cómica entonces la gente empezó a asociarlo esto con Doña Rogelia y boom desapareció desapareció entonces a lo mejor lo que hay que hacer para extinguir la recomendación a este dichoso espectador que nos está viendo será pues que lo conviertan en algo coloquial porque en realidad sí es de cortesía estaba yo pensando que por ejemplo en inglés está I beg you pardon que es como te ruego perdón y en realidad lo que te está diciendo es ¿me lo puedes repetir? por favor entonces creo que es una fórmula que está presente en muchos idiomas y en realidad es una manera de evitar una cosa brusca porque según para quién es brusco por ejemplo yo sé que en México a mí una de las cosas que más me sorprendían al llegar y que creo que es algo bastante común es que te corrijan cuando digas ¿qué? cuando dices ¿qué? dicen no no digas que mande entonces como que esa es una manera de no seas brusco y en realidad en España no es brusco el decir que no es algo pero bueno en España somos famosos también por nuestra brusqueda al hablar entonces es como pues una más que más da yo de conocimiento de causa en Sudamérica en Sudamérica en varios países de Sudamérica si se considera como una cohesión de una herencia colonial lo que tú dices o sea que la gente dice no debes decir eso pero eso es un mito que se ha repetido tanto hasta que es verdad es la posverdad famosa porque fíjate Concepción Company filóloga muy reconocida ella lidera un corpus diacrónico del español que consiste en recabar un montón de documentos de diferentes épocas para ver cómo se hablaba claro son documentos escritos no se puede recoger el habla de 1500 porque no hay entonces quizá como era algo coloquial pues a lo mejor no está recogido en textos pero ella dice que de 9000 textos que han revisado en ese corpus entre 1494 y 1905 ni una sola vez aparece mal ni una sola vez porque no sé qué textos son pero lo interesante es lo que dices de la lengua inglesa cómo nos compramos este mito de que lo español no es igualitario no es democrático como lo inglés cuando en inglés se dice te ruego que me perdones o sea está todavía peor pero queremos compramos este mito y lo aplicamos a todo y solo encontramos lo que confirma nuestra idea previa en lugar de yo no dudo que haya gente que lo haga por su misión o sea yo supongo que en la lengua hay diferentes usos y cada quien lo hace a su manera pero como tal puede ser más yo me inclino más hacia la cortesía entonces como México es un país muy cortés a la hora de hablar y a la hora de referirse al otro te molesto si me regalas una cuchara perdón pero somos muy corteses también porque somos muy violentos no y por la conquista viene junto con que se llamaba cortés este carnal sigo eso pero no sé por qué ahora no sé si fue una campaña me parece que tiene que ver con una campaña publicitaria que ahora mismo no recuerdo ni de qué marca era que aparecía en los espectaculares como Mande y entonces yo creo que trajo otra vez esta conversación aquí porque a mí me sigue llamando la atención que vuelvan a decir ay no pues esto deberíamos sustituirlo el que quiera que lo sustituye al que le moleste algo interesante de estas de las muestras de respeto en general en cómo se refleja en la lengua es que incluso el usted es tercera persona o sea lo que existe en la tercera persona es que no te diriges al otro en segunda persona sino en tercera porque como que no tienes la calidad como para rogar como para dirigirte a él a su nivel la confianza pero saltamos a la tercera persona como si no estuviera el otro ahí parado y sin embargo en Colombia lo dicen todo con tercera y en Colombia está inverso cuando ellos dicen vos lo dicen para no decir tú tú le suena muy fuerte oye vos tienes esto y tal tal y en Colombia es usted hasta para la familia yo por ejemplo a mí una cosa que me gusta mucho declarar es que yo le hago los mandados a todos o sea me gusta mucho hacer los mandados de mandar que te mandas oye mande bueno mandare en latín era mano y dare o sea dare la mano viene por eso la idea de este hay una cuestión bueno pero es que este me hace los mandados pues si tú me lo pides yo con mucho gusto si te hago los mandados porque es muy cortés si me lo pides bien y nos conviene cuando yo hago los mandados no fulano fulano andaba saliendo con perengana y Zutano le ganó el mandado le ganó el mandado le ganó el mandado quiere decir que le ganó la novia le ganó la novia esa es una expresión muy mexicana ya vamos con la dichosa palabra ok este a ver nombre que se otorga a distintas plantas cuyo pequeño y molesto fruto espinoso suele agarrarse al pelo de los animales o a la ropa arma de varias puntas metálicas afiladas conocidas desde la antigüedad padecimiento infortunio escollo palabra yuxtapuesta importante para el joven Rubén Darío y tenemos Eduardo tenemos una novela que a mí es la que más me gusta de su autor su autor es Carlos Fuentes es una cortesía de Penguin Random House de Alfaguara y pero está el título dice que es la muerte de Artemio Cruz eso actualmente se llama spoilerear es decir es una novela donde ya sabemos que se va a morir Artemio Cruz de hecho se está muriendo todo el tiempo adivínenlo para mí bueno a mí es la que más me gusta muchas gracias de una editorial llamada Libro Objeto Editorial que la verdad confieso no conocía pero me encanta su nombre tenemos de Carmen García Lizárraga esta ingeniera que además es docente y que además incentiva estas vocaciones cuando soñé ser científica historias de mujeres en la ciencia concretamente 12 mujeres contadas en cuentos con una pizca de ficción pero tenemos aquí a Hipatia de Alejandría que estoy casi segura que la conocen a Rosalind Franklin pero también a Katherine Johnson a Marie Curie la conocemos pero a gente Dorothy Ruiz Martínez quizá menos conocida y es importante es importante tener ejemplos de mujeres para que las niñas el día de mañana también tengan a quien parecerse y quieran ser científicas ciencia necesitamos ciencia la gran Rosalind Franklin y tenemos de John Gray filosofía felina los gatos y el sentido de la vida hace una semana o dos no me acuerdo hablábamos de en qué pensaban los perros cuando tienen prisa en qué piensan cuando tienen prisa era la pregunta creo que no la respondimos bien este es un libro que se toma en serio su asunto los capítulos son por ejemplo los gatos y la filosofía los gatos y el sentido de la vida ética felina etcétera es una cortesía de sexto piso y para todos los amantes de los gatos elo aquí la palabra la palabra mandar pues quiere decir dar en la mano pero pues vamos a mandar a un corte con el mano o con el pie o lo que quieras manden ustedes a un corte bueno pues aquí seguimos estamos este mandando los recados entre nosotros sobre las preguntas H Ibarra nos pregunta no nos pregunta entonces no le damos respuesta verdad si lo que quiero es que hablemos sobre la palabra felicidad nos está mandando a que hablamos que bonito no mandó la palabra nada más nada más mandó la palabra bueno fíjense que es interesante porque casi no hay literatura sobre la felicidad quiero decir casi no hay novelas obras de teatro poemas cuentos que hablen de la felicidad es cierto que nos gustan los finales felices pero los finales pues duran muy poquito tiempo y se tratan más bien de la infelicidad de muchas maneras de ser infelices y yo creo que justamente es eso que existen muchísimas maneras de ser infelices y realmente pocas de ser felices es un poco lo que dice el insípido de Ana Karenina famosísimo las primeras líneas de Ana Karenina que comienza diciendo todas las familias felices parecen pero todas las familias infelices lo son cada una a su propia manera y eso es como muy revelador de que hay muchas maneras de ser infelices por eso digo que hay como una entropía de la desdicha porque hay muchas maneras de ser infeliz y no hay tantas maneras de ser felices a pesar de lo que de lo que de lo que suele decirse y yo creo que aquí la guía primero que nada es otra vez la de la sabiduría de nuestra propia lengua la etimología de feliz es fértil viene de la palabra fértil y eso me parece muy muy revelador la felicidad siempre es una especie de creación de una de una de una actividad de algo que solo que se consigue pero si uno se está activo si hay una hay una fertilidad hay un sentido de la creatividad propia de la creatividad de tu propia persona que es en el mejor de los casos lo que puede acercarte a la felicidad pero bueno esa es digamos la etimología y obviamente hay muchas palabras muchos como sinónimos alrededor quizá el más importante sería la alegría ¿no? pero creo que en términos generales en general aunque pueden usarse plenamente como sinónimos creo que en general la alegría la vemos más como algo más momentáneo exacto más como una emoción y más como algo que se manifiesta que se ve y la felicidad tiene algo como más discreto ¿no? pero es más difícil de obtener o que es más difícil de definir un poco algunos filósofos como Abagano dicen que deberíamos distinguir entre felicidad y feliz porque la felicidad o la alegría la alegría como te dices tú es más momentánea en cambio la felicidad es como más difícil de definir ¿no? porque es algo más amplio más como claro tú no le dices a alguien no le dices inalegre y a un infeliz si le dices infeliz ¿no es más fácil estar alegre que feliz? como que hemos construido ese concepto de felicidad un poco inalcanzable y un poco ambicioso que impide ser feliz yo creo que tienes razón de hecho vuelvo otra vez a recomendarles el Google Ingram porque metes la palabra felicidad y te dice cuándo se usaba más cuando se usaba menos metes la palabra alegría y en años recientes se habla mucho más en los libros de la alegría que de la felicidad porque hay una cosa que hay que entender de la felicidad que me parece importantísimo esto yo lo aprendí primero con las empresas perdón ya sé que no es el tema pero los empresarios dicen que uno no puede buscar el dinero como el fin siempre hay que haber algo antes de la utilidad o sea tú no puedes decir yo quiero ser rico y buscar la riqueza directamente tienes que hacer algo antes para eventualmente volverte rico bueno lo mismo pasa con la felicidad no puedes buscarla directamente no puedes buscar ser feliz directamente es inútil tienes que hacer algo y la felicidad es como un subproducto que en el mejor de los casos resulta de ese algo pero buscar la felicidad así directamente creo que no se puede en cambio la alegría sí como dices la alegría sí el placer y es más real un niño de un mes que se ríe no es que esté feliz no está muy contento está muy alegre y está este claro gozando teniendo esa emoción y mi maestro y hay felicidades sí perdón no digo hay unas felicidades muy mentirosas es muy impresionante toda la gama que puede haber ahí entre muchos libros de autoayuda de que póngase feliz y la carita feliz y la felicidad y la felicidad pensada como un concepto tan amplio que es muy difícil lo que yo digo que se ha construido como decía Bertrand Ross como de permanencia y de como si una alegría sostenida y de inalcanzable así como de violines y mariposas como absoluta yo tengo un libro que hablabas tú de la felicidad y de la literatura de la felicidad hay uno que a mí me gusta mucho que lo tengo y lo regalo muchísimo yo soy feliz no me preocupo soy yo quien tiene preocupado al mundo es de Jimmy Liao que es un taiwanés ilustrador y de hecho es un libro álbum y está considerado un poco como para niños pero en realidad puede ser para cualquiera porque es un libro álbum y lo que te un poco la reflexión a que le llega es que en realidad hay pocas cosas que merezcan la pena para preocuparse porque la preocupación genera tristeza que es como la antítesis de la felicidad es un poco como demostrarte revisa un poco donde están tus preocupaciones que son los obstáculos que te están impidiendo no es una literatura como tal que analice bien a lo mejor fisiológicamente o lo que sea pero creo que cada vez más está tendiendo mucho a quitar este mito que decíamos antes de esa felicidad como concepto inalcanzable hay un libro de Bertrand Ross en La conquista de la felicidad muy bueno en Australia y Marina dices tú Marina siempre dice que lo importante más que hablando de la felicidad hablando de la alegría que lo importante de las emociones es que son como un radar que nos dice si vamos bien o vamos mal la alegría es lo que te dice que vas por buen camino la depresión la melancolía todas esas cosas lo que te dicen es que hay una distancia demasiado grande entre tus esperanzas tus deseos tus expectativas y la realidad entonces hay que estar alertas de ese radar que es el que te dice si vas bien o vas mal entonces la alegría lo que hace es darte señas de que pues por ahí va la cosa y si la dicha la alegría el gozo son más concretos y más detectables porque la felicidad tiene como muchas dimensiones tiene una dimensión personal espiritual de la que habla por cierto la definición de la Real Academia en el diccionario y tiene una dimensión también fisiológica corporal también el diccionario la menciona y el diccionario la que no mencionas que creo que también tiene una dimensión social la felicidad también tiene una dimensión social en el sentido de que pues es importante llevarte bien con los demás hay un término muy peatonal que es contento es decir hay veces que uno está muy contento no te pones así ahí estoy feliz pues no pero si estás muy contento pero fíjate que bueno que dices que es peatonal de ver el cielo como se ve etc pero que bueno que dices que es peatonal porque estar contento es lo que te dice es que vas bien el peatón está caminando no está parado no está inactivo hay una relación insisto entre la fertilidad la actividad y la felicidad no puede no hay el que el que está realmente activo de verdad haciendo lo que quiere no es infeliz pero por ejemplo una pelea de box que aquí a nuestro compañero le pone tan feliz tan contento tan alegre y a lo mejor en tu vida claro te pone muy contento porque a lo mejor en tu vida puedes estar viviendo un drama puedes estar con muchos problemas pero en ese momento esos minutos que tú estás viendo ahí estás contento estás alegre estás hasta eufórico termina y yo no sé si sigues pero no te podrías definir como una persona feliz porque la felicidad creo que engloba como un estado más claro pero te digo era lo que decía de la diferencia entre feliz y felicidad o sea la felicidad es así como queremos que se extienda hay un mexicanismo que es el que está jetón es que trae una jeta que caray y eso es muy curioso porque es una digamos un contrario de la felicidad y que se ve en la esta ya voy con la dichosa si ya vas la dichosa definición ahí aparece yo estoy acá nombre que se otorga a distintas plantas cuyo pequeño y molesto fruto es pinoso suele agarrarse al pelo de los animales o a la ropa pero es también arma de varias puntas metálicas afiladas conocidas desde la antigüedad y también padecimiento infortunio escollo es una palabra juxtapuesta importante para el joven Rubén Darío tenemos tenemos de esta editorial que yo quiero mucho Minerva Editorial y de Mari Schilly la autora de Frankenstein después de Frankenstein se ha hecho ni más ni menos que Andanzas por Alemania e Italia un viaje que hizo en 1842 y 1843 que en realidad iba acompañando a su hijo y a sus amigos universitarios en una cosa que se utilizaba mucho entre la gente y las familias pudientes de aquella época en Europa se llama el Grand Tour y era que para conocer la vida e independizarse un poco pues recorrían bastantes pues Italia sobre todo Italia Roma Madres de Venecia no se le pasaban nada mal estos chavitos estos son mis reyes pero llevaban chaperona y Mari Schilly lo que hizo fue recorrer aquellos lugares que le recordaban a sus dos hijos muertos y a su marido porque era viuda en ese momento y un poco para recuperarse de su salud porque ya andaba con problemas que luego le llevaron a la muerte esta es una traducción lo quiero decir que es la primera traducción que se hace al español de Alejandro González tenemos ejemplares también de más allá del cuerpo de ensayos en torno a la corporalidad de Francisco González Crucí uno de los ensayistas mexicanos que más admiro médico y ensayista autor de libros que he recomendado y regalado muchísimas veces como Día de Muertos como sobre la naturaleza de las cosas eróticas la vida de un anatomista etcétera etcétera más allá del cuerpo publicado por grano de sal aunque esté publicado por grano de sal lo que diga este libro no lo tomen con un grano de sal es el propio creanlo y para ustedes de editorial Gerder este libro que verdaderamente invita a interconexiones metafóricas lingüísticas filosóficas escrito por Willem Flusser un checo y Louis Beck un argelino vampiroteutis infernalis que es una una serie de interconexiones y comparaciones entre el ser humano y un animal de las profundidades de los abismos de las profundidades abisales del mar bueno y nos da mucha tristeza comunicarles que nos vamos a un corte alégrate 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 por cierto de quilotes y quilates aunque me parecieran igual quilates con Q o sea por lo menos la academia no lo registra con K y yo creo que es como un poco por asociación de kilo pero no pero no habría que sugerirle a la academia que en el caso de que yo empleara quilate en su sentido de peso como con podría que le pusiera la K y en el otro con Q y así ya es más la palabra quilate en inglés es carat y carat si se escribe ya sea con C o con K está aceptado dependiendo de cual sea yo no sé pero lo he visto escrito de las dos formas y se acepta tanto tu proposición me parece buenísima para diferenciar el de joyería y el de doctor moreno de alba ha abusado ha abusado ha abusado ha abusado ha abusado continúa nuestra dichosa ¿qué están ustedes haciendo en 2009 de qué color traían el pelo cuántas canas traían ya bueno pues ahí tienen la respuesta de lo que hacíamos nosotros los sábados de la noche en el 2009 y cómo le mandábamos hasta Gómez de Alba hombre cómo no aquí los que mandan son ustedes y los que nos mandan las preguntas que hacen el contenido de este programa son ustedes esta nos llegó de Carlos JL y me parece una manera deliciosa de terminar el programa de esta noche hablando de Enrique Jardiel Poncela y La Tournée de Dios curiosamente pregunta sobre la novela de él que más me gusta la de La Tournée de Dios tiene varias novelas Jardiel Poncela a mí me lo enseñó mi tío don Alfredo González de Chagray y tengo ahí sus libros deshojándose pero todos a Carla le encanta para leer mientras sube el elevador mientras sube el ascensor pero eso debe ser artículos novelas son amor se escribe con H esperame en Siberia y espérame en Siberia vida mía espérame en Siberia vida mía es buenísimo hubo alguna vez once mil vírgenes pero la Tournée de Dios es muy buena cuéntale la Tournée de Dios es buenísima porque Dios anuncia que va a bajar a la tierra para armar un poquito de orden para poner orden y claro entonces todos se comienzan a pelear unos con otros que si son patrañas que porque Dios no existe y él dice bueno habla con el Papa se le aparece y entonces le dice voy a bajar en tal día así que hay incertidumbre ahí que en qué uso horario anda el Papa el Papa no y Dios el Papa es el que interpreta y hace sus cálculos de los calendarios y entonces como han hecho siempre los Papas a Dios se le ocurre una cosa un recurso muy bueno dice bueno voy a mandar voy a tirar la Torre de Pisa a las 12 del día y entonces está la gente ahí esperando y a las 12 del día que además Jardiel Ponce usaba recursos gráficos entonces hay un reloj que va creciendo tú pasas cuatro páginas y el reloj va creciendo entonces es una sensación muy física es muy interesante como usó eso y total la Torre de Pisa pues comienza a caer y en eso un niño se suelta de su mamá y viene así entonces la Torre de Pisa se detiene y se va para el otro lado pero no alcanza no mata como a 36 personas pero salvó al niño no la hipótesis del narrador es que ni cuenta se dio Dios del niño porque son chicos y eso y tampoco se dio cuenta pero dijo ay sí todos van a decir que se cayó porque ya estaba inclinada entonces la tira para el lado opuesto al inclinado y luego la reconstruye al otro día el chiste llega a Dios y comienza a poner orden una cuestión que a mí me gusta mucho de Jardín El Poncel es que no negó ser humorista hay una cuestión que tienen los humoristas que no les gusta que les digan humoristas eso es rarísimo digo Ibargón Goitia siempre dice en todas las entrevistas que no era humorista pero tú no puedes leer una novela de Ibargón Goitia sin reírte y quiere decir que está construida con elementos para que se vuelva humorístico entonces ahí sí ni modo lo que asombra es que es como un género menor el humorismo se les hace a algunos a algunos sí se les hace a los que se niegan yo creo que es dificilísimo y genial y la comedia entre la comedia y la tragedia la comedia es a veces increíblemente más difícil que hacer algo trágico y dramático sí ahora en realidad Jairiel Poncela lo que quería bueno sí aceptaba ser humorista pero él sobre todo quería ser dramaturgo bueno es lo que realmente se empeñó en su vida escribió 50 obras de teatro escribió 4 novelas pero dramaturgo sí era y eran obras que y renovó el teatro en España que tenían sentido del humor y cosas así a mí me caí muy bien y curiosamente ahorita que acaba de aparecer Nicolás yo me acuerdo que en aquella época este en la es que nosotros somos A, N y D, N antes de Nicolás y después de Nicolás y en aquella época él se manifestaba como un gran fan de Jardiel Poncel realmente hizo cine Jardiel Poncel tuvo dos veces en Hollywood hizo guiones pero ha ido ganando prestigio con los años o sea mucho tiempo como eran bestsellers y eran de humor y no trataban de asuntos digamos existenciales serios al parecer no tenía prestigio era como considerada como literatura de alto consumo chavacana y ha ganado prestigio en los últimos años pero fíjate innovaciones estructurales etcétera en la del amor se escribe Sin H que fue la que me arreglaste tú y ahí donde yo empecé a leerlo él cuenta un poco que lo que quería hacer era reírse del amor reírse de cosas serias y lo único que se le ocurría era hacerlo en broma como lo hizo Cervantes nada más que yo no quiero compararme con Cervantes y mucho menos yo estuve en Lepanto o sea como que yo creo que si él era consciente que estaba haciendo cosas grandes o de su calidad pero siempre era como que le metía el la mulita completilla para no restarle seriedad pero si desde luego para conseguir el guiño con el lector a lo mejor Cervantes también hacía eso y también Cervantes quería ser dramaturgo y morir quería ser poeta además Cervantes tiene una gran facilidad de rima un texto suyo que es grande Angelina o el honor de un brigadier lo hizo lo hizo en verso dice porque tenía que acabarlo rápido y se me facilitaba hacerlo en verso por la velocidad que agarraba con con una capacidad de rima él quiero decirles que él murió el 18 de febrero de 1952 para el 6 de marzo es cuando yo nací o sea que a lo mejor es su encarnación mira no lo quería yo decir pero ahora que lo sacas sobre la mesa pero ya lo diste a entender Eduardo oye por cierto en su epitafio es gracioso y está escrito ahí en la lápiz ¿ah sí? sí dice si queréis recibir elogios moríos ah sí pero gran verdad además para muchos a mí me dio me dio el privilegio que me diera clase en la secundaria la maestra Soledad Anaya Solorzano que hizo un libro un libro de texto que leímos muchísimos que era un libro de texto de secundario era un clásico y ella ella nos regañaba y nos decía que Jardiel Poncela era basura así lo iba a decir es que entre los republicanos a ver Javier Poncela fue incluso fue a dar a la cárcel en la guerra civil a la cárcel republicana porque lo acusaron sin fundamento de haber alojado a un ministro republicano a un ex ministro republicano que los republicanos querían matar y acabaron ejecutando y entonces claro de hecho él tuvo una gira de teatro en Latinoamérica y le fue del nabo porque los republicanos lo detestaban bueno pues son cosas de las pasiones de la época pero son cosas ideológicas que no vale la pena no por eso son pasiones de esa época pero hoy lo puedes leer y pues digo es completamente muy simpático es un tipo increíble ingenuo recomendable inocente recomendable para esta noche y tiene muchas frases muchas frases super que vayamos ya a la dictadura algo con lo que quieras cerrar hasta los títulos una de sus obras de teatro se llama un adulterio decente no tu última palabra sobre Jardín no amén no amén lean Jardín nosotros tenemos que irnos pero les queremos leer también las definiciones quizá adquirió su sobrenombre después de una travesía que pudo terminar en naufragio que bueno que no lo fue quizá se lo puso Leopoldo Lugones porque sabía mucho sobre muchas cosas sufrió una amputación y escribió poemas y un libro sobre el nacimiento de un volcán de quien se trata este personaje que además tenía conflictos con los calcetines o me acuerdo que estaba muy apegado a sus calcetines tenía ahí un apego bueno Gerardo Murillo mira Gerardo Murillo doctor Atel ese era conocidísimo que no solo poemas pintó al volcán al paricutín pintó mucho paisaje de esta ciudad y tiene una novela que se llama El diablo Dios y Juanito García que hizo Editorial Botas que es muy buena y es humorística él lo sabe no la conoce no se conoce mucho su literatura pero bueno como pintores escriban una dichosa palabra y pregunte por la literatura del doctor Atol nombre que se atorna a distintas plantas cuyo pequeño y molesto fruto espinoso suele agarrarse al pelo de los animales o a la ropa arma de varias puntas metálicas afiladas conocida desde la antigüedad padecimiento infortunio escollo solo uno de esos sinónimos es una palabra justapuesta importante para el joven Rubén Darío abrojo y de las primeras seguramente que aparezcan en el diccionario esa está muy difícil el primer libro de Darío se llamaba Los abrojos suena sabroso pero bueno este infortunadamente nos tenemos que ir esta noche pero no nos da felicidad irnos depende de lo que vayan a hacer ahora no nos da felicidad a mi me dio mucha felicidad de estar con ustedes no tampoco te vas a quedar aquí otra hora no nos da alegría al que no le da ninguna felicidad es nuestro productor que ya nos está correteando Germán Ortega Eduardo Casar Pablo Bullosa querido público pásenla rico feliz noche feliz domingo hasta la semana que viene adiós y ¡Gracias!